Películas caseras del dictador que actuó con impunidad, del dictador que sobrevivió después de la muerte de Hitler y Mussolini. En su ancianidad parecía un abuelo cariñoso protector de los suyos. Esta es la historia, sin embargo, del hombre que se convirtió en el general más joven de Europa desde Napoleón, que alcanzó el poder en un golpe de estado concebido por su hermano, que ocultó al mundo sus acuerdos con Hitler, que creía haber sido designado por Dios para llevar a cabo una cruzada que salvara a España, y que firmó condenas de muerte mientras se tomaba una taza de café. Esta es la historia del general Franco. Franco, la verdadera historia. ¡Franco! 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 Actualmente, en la Nueva España, Franco ha sido borrado totalmente de la memoria Suprimido en un voluntario acto de amnesia colectiva Da la sensación de que su historia es demasiado bochornosa Demasiado dolorosa para recordar Como un libro que nadie se atreve a leer Como consecuencia de ello, se ha tejido alrededor de su memoria Un entramado de leyendas que empieza ahora a clarificarse Permitiendo que emerja el verdadero Franco Hace un siglo, en el año en el que nació Franco España seguía siendo un poderoso imperio Pero el imperio se batía en retirada Tenía más de espectáculo que de sustancia En ninguna parte era tan evidente la decadencia Como en el puerto naval del Ferrol En donde una aislada comunidad Seguía aferrada a rígidas tradiciones Basadas en la jerarquía y la disciplina En esta casa, el 4 de diciembre de 1892 Nació Francisco Franco en el seno de una familia Que había servido a la marina durante dos siglos Eran cuatro hermanos Y compartió su modesta educación con su hermana Pilar Mi hermano era un chico Muy serio, muy formal Muy delgadito, muy moreno Le llamaban Cerillita Cerillita de lo delgadito que era Él tenía dos locuras El estudiar Y por mi madre Que él era un enamorado de mi madre Su madre era una mujer austera y piadosa Que imbuyó su infancia de fe católica En su forma española más conservadora Sus valores serían una constante A lo largo de toda la vida de Franco Su padre en cambio Un contador naval Era un libre pensador A quien le gustaban la bebida y las mujeres Humillado por la vergüenza Que esto causaba a la familia Franco sentía un amargo desprecio por su padre Pero al guardárselo para sí Aprendería a reprimir todo tipo de emociones En 1898 temblaron los cimientos Del pequeño mundo de El Ferrol La desvencitada flota española Hubo de enfrentarse a la poderosa Y moderna marina norteamericana En guerra por la última colonia española En Latinoamérica La isla de Cuba Los españoles enseguida se vieron atrapados En una derrota tan traumática Como la de Trafalgar Pueden imaginarse lo que debió sentir Aquel niño de 6 años Cuando los restos de la flota Regresaron a este puerto de luto Lo que fue una calamidad para España Supuso una tragedia personal Para cada uno de los individuos De esta cerrada comunidad En los colegios Los alumnos llevaban brazaletes negros Y Franco y sus compañeros Eran instruidos con frases como El deber es más hermoso Cuanto mayor sea el sacrificio que exige El heroico fatalismo Que contienen estas morbosas palabras Acosaría a Franco Y el ansia nostálgica Por restaurar la antigua grandeza de España Se convertiría en su implacable meta A los 14 años Franco dejó su hogar Por la ciudad de Toledo En donde había sido encontrada Una plaza para él En la academia militar de El Alcázar La academia estaba inspirada En virtudes para las que El joven Franco se mostraba Muy predispuesto Deber, honor, valor y patriotismo Como muestra de ello Poseía hasta su propio himno heroico El nuevo cadete tenía tan poca estatura Y una voz tan aguda Que se convirtió en víctima De los gamberros de la academia Su constitución era tan frágil Que fue obligado a portar un rifle Recortado Humillaciones que soportó Con estoica resolución Franco era diligente Pero no mostraba ninguna cualidad Que sugiriera que sería un líder en el futuro No es de sorprender Que al terminar sus estudios Franco consiguiera el mediocre puesto Número 251 entre 312 cadetes Era el año 1910 Los resultados conseguidos por Franco En la academia Significaron que tendría pocas perspectivas En un ejército ya saturado de oficiales La única forma que tenía de ascender Era abandonar España Y dirigirse a África El último puesto de su amado imperio Marruecos Una tierra despiadada A la que España había estado atada Desde hacía siglos Sin embargo en aquel remanente Del antiguo imperio Sería donde se formaría El joven Franco Sin África Diría más tarde No podría explicar lo que soy España estaba allí comprometida En una incansable campaña Contra las tribus rebeldes Del Rif Marroquí Que luchaban por recuperar Sus tierras del poder colonial En aquella lucha sin cuartel Franco haría alarde De cualidades que hasta entonces Habían pasado desapercibidas No solo era tenaz Sino que parecía no temerle a nada Mantenía férreamente La disciplina bajo el fuego enemigo Ello además de las bajas De muchos de sus camaradas Lo condujo a un rápido ascenso El índice de bajas era tan alto Que a los heridos Se les dejaba morir por rutina En el lugar en el que habían caído Al sobrevivir a tales peligros Franco empezó a parecer intocable Pero no lo era El inevitable telegrama a casa Informó de que había sido Gravemente herido en el estómago Mucho tiempo después Él mismo narró a su hija Carmencita Cómo había escapado de la muerte Él estaba entendido en la camilla Y veía que iban recogiendo A los demás heridos Y los iban depositando En unas camionetas Y se los llevaban Y que a él no lo llevaban Entonces eso le chocó Y llamó al médico Que pasaba por allí Y le dice el médico No, no A ti, Franquito, te dejamos No podemos llevarte Porque tienes una herida de vientre Y nada Es inútil Y entonces mi padre Tenía un asistente marroquí Y le dice Dame tu mosquetón Y le dio su arma Entonces la cargó Y apuntó al médico Y le dijo En el próximo camión Yo salgo, ¿eh? Si no, tú también tendrás un tiro Entonces el otro No, te pongas así Y que entonces lo evacuó Su contacto con la muerte Dio origen a una leyenda Franco contaba con la protección divina Él mismo empezó a creérselo Mientras los rudos soldados Que estaban bajo sus órdenes Lo contemplaban admirados Es el primero que sale en avanzadilla Lo he visto caminar delante De todos los demás Mientras ellos apenas podían levantar la cabeza De la cantidad de balas Que caían a su alrededor Mira simplemente a un tipo Con unos ojos muy serios Dice ejecutadlo Y se da la vuelta sin más Está muy aislado No es amigo de los demás oficiales Que se van de juerga Y se emborrachan Él se queda solo en su tienda Después de estar 14 años de servicio El mediocre teniente Había ascendido con tanta rapidez Que cuando abandonó Marruecos De regreso a la península en 1926 Se había convertido en el general Más joven de Europa Desde Napoleón De vuelta en Madrid El general de 33 años Estaba muy solicitado Era una celebridad Y tuvo hasta la osadía De interpretarse a sí mismo En un largometraje También encontró tiempo Para casarse Su esposa Carmen Polo Era de buena cuna Y estaba bien relacionada Los ojos de Franco Descubrieron un mundo Muy diferente De los de El Ferrol y África Pero la vida de la clase alta Nunca le entusiasmó Como primer director De la nueva Academia Militar De Zaragoza Franco recuperó Los antiguos valores Del viejo imperio El único mundo Que él había conocido realmente Aferrado a aquel pasado Compartió con los cadetes Su propia y austera visión El sacrificio por la patria Negándose a uno mismo Pero lejos De aquel entorno militar La gente se burlaba abiertamente De las virtudes Que Franco tanto amaba Por toda España El viejo orden Se estaba viniendo abajo Con tal celeridad Que en 1931 La monarquía había sido derrocada Estableciéndose una república En su lugar Se encontraba en el poder Un gobierno elegido por el pueblo Hubo grandes celebraciones Aunque no en casa de Franco Como recuerda su sobrina La venida de la república De Zaragoza Franco Fue un desastre Porque estaba todo en contra De su manera de ser Y de su manera de pensar Y del concepto de España Él no creía en los partidos Él no creía en la democracia Él no creía en el voto Tenía en cuenta Lo que iba a suponer La república Para el desarrollo de su carrera Entonces esto a él Le daba miedo Entonces en las conversaciones Que yo asistía en casa Él decía Que a dónde íbamos a llegar Por ese camino El nuevo estado Era sin duda frágil Y se debatía peligrosamente Entre la izquierda Y la derecha En una nación Profundamente dividida En 1934 La tensión explotó Cuando los mineros de Asturias Se levantaron contra el gobierno Al haber una coalición Conservadora en el poder Se le encomendó a Franco Aplastar la revolución Una labor que llevó a cabo Con escrupulosa dureza Dos mil mineros Resultaron muertos o heridos Más tarde Franco sería apodado Por los izquierdistas El carnicero de Asturias Franco culpó Del levantamiento A la nueva democracia española No a las condiciones De extrema dureza Que debían soportar Los mineros En 1936 El péndulo político Había vuelto a balancear Una coalición de izquierdas Se encontraba Al frente de la administración Temiendo un golpe De estado de la derecha El nuevo gobierno Alejó a los generales Que más temía De los centros de poder Franco fue desterrado A las aisladas Islas Canarias A 1300 kilómetros De Madrid En Tenerife El nuevo comandante militar Su esposa Carmen Y su única hija Carmencita Eran cuidadosamente Observados por las autoridades Republicanas leales Que se aseguraron De intervenir El teléfono de Franco De abrirle el correo Y de vigilar Todos sus pasos En la península El creciente malestar social Dio paso A la violencia política El gobierno Sufrió fuertes presiones Mientras la espiral De provocación Y represalias Se transformaba En un estallido De odio Generalizado En julio De 1936 Los generales Disidentes Decidieron Que había llegado Por fin El momento De dar un golpe De estado Y derrocar al gobierno Dice la leyenda Que desde su exilio En Canarias Franco fue la mano Oculta Tras el alzamiento militar Que pronto conduciría España A una guerra civil Pero lo cierto Es que él era demasiado Calculador Para iniciar Una aventura Tan arriesgada Y por lo tanto Se mantuvo A cuidadosa distancia De aquellos colegas suyos Que estaban ciertamente Tramando el derrocamiento De la república Franco solo se unió A los rebeldes En el último momento Y porque fue forzado A ello Por circunstancias Totalmente imprevistas La planificación Del golpe de estado Estaba en manos Del general Mola Ya que Franco Se había comportado Como un héroe En Marruecos Mola le pidió Que encabezara El alzamiento allí Los rebeldes Habían contactado Ya con simpatizantes En Londres Para elaborar un plan Que obligase a Franco A tomar parte Desde el aeropuerto De Croydon Se flotó un avión Para garantizar Que si Franco Se echaba atrás Pudiera ser trasladado En avión Desde Canarias A Marruecos Al estallar el alzamiento Al piloto El capitán Cecil Webb No se le dijo nada Sobre su verdadera misión Me preguntaron Si quería viajar A las islas Canarias Para recoger A un líder Del RIF A las islas Canarias ¡Gracias!